Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traigo el video sobre el primo asiático del T-Rex, el Targosaurus Vatar, es que bueno comencemos, este fue descubierto en 1946 en el deserto del Gobi en Mongolia y descrito en 1955 por Evgeny Malif y siendo clasificado como un tiranosaurido, sus dimensiones eran aproximadamente un largo de 10 a 12 metros, una altura de 3.6 metros y un peso de 5 toneladas, al haber habitado lo que es el deserto del Gobi probablemente se encontró con criaturas como el T-Rex, el Zorolophus, Gajimimus, Velociraptor y Protoceratops, como todo tiranosaurido este posee una cabeza gigantesca, unos diminutos brazos y una cola enorme para balancear su peso. Respecto a lo que es su temporalidad, se sabe que este habitó lo que fue el Cretácico terdío, aproximadamente hace 60 millones de años a 65 millones de años, lo cual indica que este se extinguió con la masiva extensión que causó la serie de que impactó supuestamente en la península de Yucatán. Algo grueso del Targosaurus es que en la expedición soviética mongora en la que fue descubierto, serían entre los cráneos, los cuales se pensaron que eran de diferentes especies, pero se averiguó que se trataban el mismo individuo, Tarbosaurus, pero en diferentes edades, además de que actualmente se tienen descubiertos 30 especímenes de Tarbosaurus, y por eso Tarbosaurus ha sido uno de los más estudiados en las últimas décadas. Uno de los sellos con más importantes sobre este animal en los últimos años ha sido su piel, literalmente. Esta se encuentra impresa en el fósil. Según los expertos, éste había poseído una especie de escamas similares a la que tienen las avestruces en las patas, y probablemente hubiera tenido una especie de barbilla como el de gallina, y probablemente hubiera podido inflarse. Respecto a las plumas, éste probablemente no los hubiera poseído, y su libertad serían pequeñas habilidades, ya que se sirven para agarrar temperatura. Su nombre significa reptil alarmante. Este ha sido el video de Tarbosaurus, si les gustó denle like, si no les like, compártelo a quien quiera que les pueda interesar este tipo de videos, suscríbanse, nos vemos después.